Su esposo la descuida Le prepara el desayuno pero no le dice buenos días Ella se va con sus amigas pa' olvidarse de su vida Tequilas van y vienen, con eso se entretiene baby Con elecente y conmigo malvada, así fue puta lo llevo en la mala A ese cabrón le va a salir muy cara, que no te toque y te lo hace en la cara Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape, me llama pa' que yo la rescate, escape Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape, me llama pa' que yo la rescate, escape Soy su salida de escape, escape, me tiro un texto pa' que yo la rescate Él es el peón pero hay queja que mate Tu corazón sabe muy bien por quién late, que ni lo trate Tú eres mi reina y yo soy tu rey, una película y no es de Blu-ray Te hago mil sombras como Larry y a Christian Grey Si te paso, no llames a la ley Me llamo bien, chile, chile Mientras yo te toco, tú me enrola el fili Ambos sabemos que le me dio trili Ven conmigo que esta noche le daremos Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape, me llama pa' que yo la rescate, escape Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape, me llama pa' que yo la rescate, escape Con solo mírame me domina, es una fan de la adrenalina Ella sola se moja sin piscina Conmigo sata pero en la calle tan fina, divina Porque andamos bien, chile, chile Mientras yo te toco, tú me enrola el fili Ambos sabemos que le me dio trili Ven conmigo que esta noche le daremos Deli Porque andamos bien, chile, chile Mientras yo te toco, tú me enrola el fili Ambos sabemos que le me dio trili Ven conmigo que esta noche le daremos Deli, deli All right, two right Yeah, 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 yeah Maluma, baby Baby, baby, baby Dímelo, Maya Baby, baby Baby, baby Maluma, baby Papi Panto